Llévame, llévame, llévame a Canarias Llévame, llévame, llévame a las islas Llévame, llévame, llévame a Canarias Llévame, llévame, llévame a las islas La abuela siempre cuenta historias de ese mar Azul como el cielo y lleno de esplendor La abuela siempre habla de aquel carnaval De máscaras, rondallas y un gran festival De grandes verbenas bailando sin parar Mis leños como hermanos en lazos de amistad La abuela siempre habla de aquel carnaval La abuela siempre habla de aquel carnaval